Bueno, ya estoy grabando aquí. Pues bueno, esto es un, déjenme poner aquí, un pequeño review. Exacto. Estoy con José Gómez Patlán. ¿Cómo estás? Bien, bien, todo bien, Tomás, aquí. Me conoce como Patlán, ¿no? En la escuela. Sí. Preguntaste sobre interfaces, entonces ahorita tú no tienes cámara, pero bueno, vamos a, podemos vivir con eso, no hay problema. ¿Estás interesado en averiguar un poquito más sobre interfaces de, no sé, tal vez cuatro entradas, cosas de esas? Sí, en este caso estoy interesado en cuatro entradas, más que nada porque lo que quiero principalmente grabar es una batería. Entonces siento que con cuatro micros es como suficiente. Pensaba como poner dos overheads, el bombo y la tarola. ¿Y tienes micrófonos para todo eso? Este todavía no, pero está en proceso. Ok, bueno, entonces uno de los objetivos sería grabar una batería. Exacto. Y más que nada para instrumentos, porque también tengo la guitarra ahí bajo y eso también sería una así como... También tendría que tener entrada para, o sea que no solo sea entrada de micrófono, sino también... Sí, como combo. Ajá, exacto. Ok. De las interfaces que has visto, déjame poner aquí compartir pantalla, ¿cuáles te han interesado? ¿Qué cosas de algunas interfaces te han gustado? ¿Qué cosas no? Este, por ejemplo, de las que me mencionaste, la H6 me gustó mucho. Está muy, muy, muy compacta y está muy portátil. Ok. Este. Y de la L8 también me gustó mucho, pero como te comentaba, yo casi no hago podcast y lo que estaba viendo de la L8 era más que nada que lo especial que tenía era la entrada para hacer llamadas, ¿no? Exacto. Y tu presupuesto está, digamos, pensándole máximo en 9000, ¿no? Sí, sí, máximo unos 9000, porque también vi la L12, pero esa sí ya está más. Sí, la L12 lo que tiene ventaja en ese sentido es que tiene más entradas, o sea, sí fácilmente puedes grabar aquí ocho entradas, tienes varias mezclas, entonces esto te puede servir como para mezclar en una bandita y demás, y al mismo tiempo grabar ya el multitrack, o sea, conectas todos los instrumentos y grabas cada canal por separado y también la mezcla, y puedes conectar esto a unos amplificadores, aquí tienes la salida de amplificadores, entonces bueno, esa es una opción. Ayer acaban de anunciar la L8, no sé si la viste, parece una araña, no sé si ya la están vendiendo o no, pero es como el nuevo juguete de Zoom, yo como sabrán soy súper Zoom, me han convencido, o sea, no son los productos más resistentes del mundo, tampoco son los más silenciosos comparados con Tascam y con otras, pero te resuelven problemas, y por ejemplo el H6 a mí me ha resuelto un montón de problemas, ahorita justamente no la tengo acá, me la llevé para grabar el último podcast. Vale, qué chido, pero sí me acuerdo que alguna vez la llevaste a la escuela. Muy portátil, es una herramienta súper versátil, y lo que tiene esta cosa es que puedes agregarle como aditamentos, ¿no? La última versión del H6 es la Black, que solo trae estos dos micrófonos, pero esta cosa que te digo parece araña, tiene tres entradas de este lado, tres entradas de este lado, y si quieres le puedes poner un módulo adicional arriba, para agregarle otros cuatro canales, ¿no? Entonces, se ve como muy, está muy raro, pero, pero, tiene cositas como, bueno, le puedes poner estas cápsulas intercambiables, también abajo, una salida para audífonos, una salida de línea, y le puedes poner estas cápsulas, y le puedes agregar un módulo de cuatro entradas adicionales. Tiene también estos nuevos micrófonos, que los puedes extender un poquitito más, y, bueno, también esto del Ambeo, que si quieres grabar en, para cuestiones de, pues, de 60, etc. Y mira, aquí tienes otro módulo, este X-H8, no sé, este se conecta aquí como si fuera un módulo, este va a funcionar, por ejemplo, con la H6, porque la H6 tendría los cuatro canales, y si se le pudiera conectar, estos serían otros. Aquí tienes seis, más otros cuatro, ya son diez, pero, pues, bueno, no tienes todas esas ventajas de una mezcladora. Si tienes un panel con pantalla touchscreen, que es, parece, está padre, también puedes conectar aquí abajo, aquí abajo, una tarjetita, esta tarjetita Bluetooth, creo que es, entonces puedes controlar casi todo desde el celular, y si no, desde la pantalla táctil. Pero igual, o sea, son productos muy orientados a gente que hace un podcast, entonces, yo generalmente uso Amazon como referencia. Aparte de estas dos, ¿qué otras viste? ¿Una Focusrite? Sí, la Focusrite y la Scarlett. ¿La de dos canales? La de cuatro, contra cuatro, creo. Cuatro por cuatro, creo. Esta 4i, digo, también para los que vean esto, esta es la 4i, ¿no? Pero mira, mil pesotes. Digamos, aquí el tema es, una cosa es la interfaz y otra cosa son los micrófonos, ¿no? O sea, si te vas a gastar un dineral en micrófonos y demás, no hay límite en cuanto a micrófonos de qué micros vas a ponerle. Y para una batería, pues sí, convendría tener tal vez un kit de micros, ¿no? Sí. Vamos a ver, drum kit, micrófonos, no sé si has buscado más o menos en cuánto están. Sí, sí, sí he buscado y sí están. Digo, hay de micrófonos a micrófonos, ¿no? Unos Sennheiser o unos Shure no te van a costar lo mismo que unos Neewer o unos Pile Pro y estas cosas, ¿no? Claro. Y lo de menos es tal vez pedir prestados micrófonos para empezar a grabar. Lo que pasa es que luego, te lo digo porque a veces cuando empiezas a comprar una cosa, ¡ay, es que me falta esto! Entonces tengo que comprar otra cosa y otra y otra y otra y otra más. Sí. Y de repente como que se vuelve un... Un vicio. Lo de dinero es estar invirtiéndole en esto. Pero sí, tal vez que te vayas proponiendo un plan de, bueno, ¿qué conviene adquirir primero para con eso generar dinero y poder empezar a chambear y hacer trabajitos y después con ese dinero poderte comprar otras cosas, ¿no? En mi caso, cuando empecé el podcast, yo tenía un par de micrófonos, pero no eran así la gran cosa. Tampoco, o sea, no uso micrófonos súper sofisticados. Este, por más que lo vean muy bonito, que es el blue, naranja y toda la cosa. Pues hay micrófonos mucho mejores, ¿no? Pero para lo que yo necesito aquí en el podcast, este es un micrófono ideal. Y la grabadora H6 me dio un muy, 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 muy buen punto de partida. Por lo siguiente, digo, yo compré la versión original que tenía dos micros incluidos. Tenía esta cápsula y una cápsula MS. Y luego también compré el Shotgun. Entonces eso me daba muchísima flexibilidad. Y pues obviamente es genérico de esto si tiene, pues tiene solo el, pues el, la patente de Zoom como para ponerle esto. Pero vamos a ver qué otras cosas podríamos, eh, podríamos buscar. Ideal, eh, interface o audio interface. Or drummers. Yo lo que veo que el H6, muchos bateristas de jazz la usan para poner el XY arriba, así en un tripié. Los otros cuatro micrófonos para poner el bombo, la tarola y tal vez el contratiempo. Y otro micrófono, este, para los toms tal vez, ¿no? Con eso tienes como suficiente, suficiente. Dice aquí, the five best audio interfaces for recording acoustic drums. ¿Cómo es tu bataca? Platícame un poquito, ¿qué? Este es una batería acústica. Este sí está un poquito grande. Este tiene el shell pad completo. Tiene bombo, dos toms de aire, el tom de piso y tarola. Ok. Platillos tiene dos, cuatro. Son cinco platillos y un splash. Ok. Sí, entonces, eh, pues digo, ya ves que hay muchas bandas que hoy en día graban en dos pasadas. Primero graban todos los tambores y luego graban todos los platillos. Ayer Felipe Capilla me estaba diciendo que hace muchos, muchos, muchos años, que eso es una técnica que no viene de, ni de, no sé. Reciente. Sí, no es una técnica reciente. Lo que hacían ellos era ponerle una como cobija a los platillos. Armaban todo el set, ponían una cobija encima de los platillos y tocabas únicamente los tambores. Y también le pegabas a los platillos, pero sonaba como... Silenciados. Silenciado, ¿no? Y luego ponían la cobija sobre los tambores y grababan solo los platillos. Ya. Entonces se veían como amortiguados, ¿no? Digo, aquí hay un poquito de todo. Vamos a ver qué recomiendan en este caso. La Focusrite Scarlett 18Io. Entonces déjame anotar esto. Esa se ve grande, ¿no? Sí. Y además... 18 entradas. 18 entradas. Pero bueno, ahí tienes un montón. La Roland Octa Capture, que tiene dos entradas, dos salidas, y eso, este, coaxial. Tienes la Steinberg, la 824. Steinberg es muy buena marca. Este, Steinberg hace Cubase y otras cosas. La Behringer, ahí quiero comentar algo. Behringer es una marca que creo que recuperó un poco su credibilidad. Hubo un tiempo en el que sabían muy malos los productos. Y los utilizaban mucho. Pero este Uri Behringer vino a disculparse a México y a todas partes del mundo con los distribuidores. Se aliaron con Midas. Y las últimas cosas que hacen estos cuatro son muy buenas. Entonces Behringer también podemos considerar como algo. La Presonus, la 192. Esta sí es bastante más grande. Y las Carlet 18 y 20. Bueno, o sea, ya la tenemos, ¿no? Entonces, ¿has visto reviews y este videítos y demás? Sí, sí he estado checando. Ok. ¿Qué te latió de los reviews? ¿Qué te latió de lo que están viendo? De las funcionalidades. Este, por ejemplo, lo que vi de la L8, este, vi que tenía como un regreso a la mezcla, ¿no? Entonces, eso como que se me hizo un poco confuso. De que tuviera un regreso y los faders funcionaran aparte a lo que se está grabando, ¿no? Sí, lo que tiene la L8 es que es una grabadora y es una interfaz y es una mezcladora. Entonces, no sé si la estás viendo desde ahí, pero es que ya la moví del lugar. Pero básicamente esta sección de arriba es como si fuera tu grabadora. Entonces, todo lo que entra en estos canales se graba o se puede grabar. Y lo irónico es que si le pones mute, yo creo que ahí me sigues escuchando, ¿verdad? Sí. Un poquito más bajo, pero me sigues escuchando. Entonces, resulta que ya, esto ya entró a la interfaz, ya se fue contigo, ya lo escuchaste. Y después pasa a la mezcladora y en la mezcladora le puedo apagar o subirle o bajarle al fader. Y aunque yo me escucho diferente, en esencia lo que entró ya se grabó. Entonces, eso te permite hacer como grabación independiente de mezcla, que es como se trabaja normalmente. Primero se graba, luego se mezcla. Pero como dices, la salida de la mezcla, pues vuelve a regresar dependiendo de cómo lo pongas, ¿no? Y si la usas en modo interfaz tienes ocho entradas. Estas dos pueden ser estéreo dependiendo de cómo usas. Pero tiene seis entradas de micro. ¿No? Y como dices, es más para podcasters. Pero sí es una máquina, digamos, bonita en el sentido de que, pues tiene salidas de audífonos, cuatro salidas, tres de ellas independientes de la mezcla. Tienes efectos muy básicos, ¿no? Pero lo que me gusta mucho es que puedes grabar cada canal por separado, incluida la mezcla. Incluida la mezcla. Son doce canales en total, porque son canal uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Luego tienes el... Los estéreos, ¿no? Siete y ocho que son estéreo. Entonces, ahí hay otros cuatro y además la mezcla que también es estéreo. Tú podrías estar grabando tu batería independiente acá. Y una de las cosas interesantes es que podrías grabar, por ejemplo, cuatro elementos de la batería. Supongamos los tambores, ¿no? Pones un micro en el bombo, otro en, no sé, tarola, en los tomes de aire y en el tom de piso. Sí. Grabas los tambores en cuatro canales, ¿no? Luego con... es un poquito de talacha, pero haz de cuenta que haces una mezcla de eso o pasas esos canales para acá. Y luego haces un overdub, dándole play a estos y grabando los platillos aquí. Oh, ya, ya, ya. O esos cuatro canales que habías grabado los pasas a dos canales estéreo, haces una submezcla. Y luego grabas otros seis canales de platillos por separado. Si es un poquito de talacha, o sea, no estoy diciendo que sea tan fácil. No, pues sí, el chiste hay que dedicarle tiempo, ¿no? Exacto. Déjame entrar un poquito a la página de Behringer. Sí. Hay unos productos de Behringer que creo que podrían, por lo menos, abrirte un poquito a la posibilidad. No sé si has visto de las, este, las series esta de mezcladoras que no tienen ningún payday. No, no, no he visto esas. Vamos a ver, recording and broadcast. Porque también lo que estaba viendo es que el Phantom Power es activas o desactivas, ¿no? No es como independiente. No es independiente y, pues bueno, hay ventajas y desventajas, ¿no? Pero, por ejemplo, si tienes un L8 operando con baterías y activas el Phantom Power, pues entre más micrófonos conectes, más pila vas a gastar. Sí. No es demasiado el impacto, pero sí se gasta un poquito más. Entonces, si tienes chance de abrir y cerrar selectivamente en la H6 se puede hacer, pues entonces no estás gastando tanta batería. Aquí es un botón, así push the red button, es un botón rojo. Ese lo activas y ya está, ¿no? Mira, vamos a ver aquí audio interfaces. A ver qué encontramos. Esta de aquí no está nada mal. La UMC404, pero no sé si todavía la están vendiendo. Pero para que la vayas anotando. UMC404 HD. Sí, estaba como en 5, creo. Creo que sí la llegué a ver. Entonces, aquí sí tengo que aclarar una cosa. Hubo una época que Behringer tuvo la mala fama de que los equipos que comparten no sirven y entonces hay que regresarlos y algunos funcionaban, algunos no. Y entonces, bueno, hubo esa mala reputación que ya se corrigió. Estos equipos están justamente en esa transición. Entonces, si lo compras, puede ser que algún equipo que no funcione. Los componentes eran baratos, eran relativamente baratos. Ya ves que en sala de aula muchos maestros se burlan de Behringer. ¿Por qué? Porque usan componentes más baratos o usaban componentes más baratos. En particular el clock, el reloj no es así de lo máximo, pero es una interfaz que funciona. Entonces, también hay que poner las cosas en perspectiva. Por aquí están los empleados de... Y hasta eso, fíjate que soy un poco mamón en ese aspecto y nunca me ha gustado como comprar cosas usadas. Siempre he buscado la forma de comprar cosas nuevas. Yo también, de cierta forma, ¿no? Pero, pues hay ocasiones en las que hay que comprar cosas. Pues sí. Mira, vamos a ver esta XR18. Hay una variante un poco... Esta es una mezcladora que no tiene faders. Órale. Entonces, aquí tienes un montón de entradas. Estoy mareándolos ahí con esto. Son entradas de estas combo. Y tienes una antenita. Y tienes un cable Ethernet. Y tienes una salida de audífonos. Y tienes también... Mira, tienes en este caso seis auxiliares y dos salidas. Es como una mezclador sota. O sea, 18 canales no es cualquier cosa. No. Sí, está bien la mesita. Pero, entonces, ¿qué onda con los faders? Pues supongo que ya lo haces desde el DAO, ¿no? Es el controlador. Sí. O desde un teléfono celular. O desde una tablet. O desde una computadora. Y entonces, si tú vas a dedicarte a tocar en vivo, te puedes llevar esto, ponerlo al centro del escenario. Cada quien conecta sus cosas. Y cada quien desde su celular se puede conectar. Pero es que no tenemos internet ahí donde vamos a tocar. No te preocupes. Esta cosita... Tiene la antenita. Y entonces te genera una red inalámbrica para que tú te puedas conectar desde tu tablet, tu celular o computador ahí. Y puedes hacer tu propia mezcla de audífonos y demás cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú como Bataco podrías usar alguno de los auxiliares para tu mezcla de monitores. Y tú desde tu dispositivo puedes jugar con la mezcla de los monitores mientras está grabando. Esta cosa en particular, la 18, tiene una salida USB y también la puedes usar como interfaz de audio. Ahorita vamos a ver los otros modelos. Tiene una cosa que se llama el Dugan Automixer. Que a Dugan no le dio mucho gusto porque Dugan inventó un automezclador muy famoso. Se llama Dugan Automixing o Dugan Automixer. Usaron su nombre para decir, mira, esto es como el Dugan Automixer. Pero no es. Espérame tantito. Mi mixer es el Dugan. Esto estás diciendo que es como el mío, pero no es el mío, ¿no? La patente de Dugan ya es de acceso prácticamente libre. Pero él sí se molestó, por supuesto, con esto, ¿no? Sí, sí, sí. Si vas a hacer, por ejemplo, entrevistas y demás, está padre porque puedes conectar varios micrófonos. Imagínate que estamos cuatro personas hablando al mismo tiempo. Y si tú estás hablando, yo no y nadie más, entonces tu voz sube todavía más de lo que estaba y todas las voces de los demás se bajan. Eso no es automático. Entonces tú estás hablando y yo también digo algo o los dos nos reímos y entonces esas dos voces suben y las otras dos que no están hablando se bajan. Constantemente está midiendo cuál es la diferencia entre quién está hablando y quién no y hace una automezcla que tú puedes prácticamente usar ya directamente en un podcast o lo que sea, ¿no? Hay otras variantes, creo que es la 16. No sé por qué ya no aparece aquí esta otra, otra voz de R. Estoy aquí balconeándome porque no he navegado en esta página en un rato. Pero vamos a poner la XR... XR16 y XR12. También hay una variante de estas cosas que tiene, sí, la mezcladora y toda la cosa. Ahí tengo que averiguar bien porque la... Mira, esta es la 12 que cuesta $7,200 pesos. Nada más que esta creo que no funciona como interfaz. Bueno, no, y no está tan barata. Esta es la 16. Esta no funciona como interfaz, ojo. Creo. Hay que averiguar. Sí tiene una salida USB, ahí arriba. Esa salida USB es para que conectes una memoria y todo lo que sale del máster se puede grabar ahí. Entonces, como tu grabadora de todo el máster, ¿no? Pero es más bien una mezcladora para en vivo. Esta tiene cuatro auxiliares, tiene ocho entradas más... Estas 16 son... Sí, 16 entradas. Tu salida de audífonos, tu salida principal, tiene MIDI. Y también tiene chance de controlarse por... ¿No? Entonces, en este caso, sí, la XR18 sería como más interfaz. Pero no sé en cuánto está. Supongo que está un poquito más arriba de lo que estabas pensando. ¿No? O sea, la ventaja de esta es lo del automixer. Yo le estaba echando el ojo a esto porque de repente hago muchos podcasts. Y, por ejemplo, hace el miércoles que grabé un podcast, me llevé mi grabadora y todo el rollo. Pues mandé la salida de la L8 a la camarita, esta que estás viendo acá. Y grabé directamente la salida de aquí para allá. Pero no es una automezcla, ¿no? Y... Claro. Pues bueno, esta es otra variante. ¿Qué otras cosas podríamos ver? Best 4 Channel Audio Interface. Vamos a ver soluciones muy, muy, muy baratas, sencillas. Pues mira, esta es de dos canales. Esta de cuatro está como 9300. ¿Por qué dice 18 y 8? Si solo tiene cuatro entradas. Mira, te regalan el Pro Tools First. ¿Ya viste la incongruencia? La incongruencia. ¡Chale! Te regalan el Pro Tools First. El Pro Tools First. No, la que tienen es que te dan unos plugins que no tienes en el Pro Tools First. En el Pro Tools First. Yo también, sí, me puedo burlar un poquito, pero... Pero sí, sí te dan algo. O sea, no es de que nada... Pero sí está gracioso, ¿no? Que te regalen algo que técnicamente es gratis. Técnicamente. La gente que cae en la trampa, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí un poquito qué tiene esta. Tiene cuatro entradas, pero también tiene entradas... Ah, es que tiene TRS, ¿no? Ajá, y aquí tiene Line Inputs. Ah, mira, tiene las cuatro entradas del frente. Y tienes cuatro entradas adicionales de Line Input. Y tienes dos salidas de monitores. Entonces, ahí ya llevamos ocho. La entrada óptica supongo que puede llegar a recibir ocho canales. Estoy asumiendo aquí esto. Y tienes dos. Que son las otras dos. O sea, tenemos ocho canales... Cuatro canales al frente. De micrófono o combo. Luego cuatro de línea. Y ahí, si vas a grabar una batería, tendrías que cuidar amplificar estas cuatro señales independientes para que ya lleguen de línea. Eso sí es una bronca, ¿no? Sí. Tienes cuatro entradas ahí. Luego tienes la entrada óptica, que necesitarías un convertidor de óptico para mandar ocho canales más. Ya llevamos dieciséis. Dieciséis. Y los dos S&P Diff son dieciocho. Dieciocho. Sí, sí, sí. Por aquí había otra, la 6i. Vamos a ver qué onda con esta. Esta es un poquito más chiquita y tiene también entrada tres y cuatro, pero es de línea y solo tienes dos de micrófono al frente. Entonces, esto estaría complicado, ¿no? Porque tendrías que preamplificar. Sí, los de línea. Exacto. Uy, pues no sé. Es que aquí el tema es, para grabar bien una batería, pues sí se recomienda, ¿no? Unos ocho. A ver, Tascam. Vamos a ver cuáles están. Hay una variante Tascam que... No sabemos exactamente el modelo. Hubo un modelo que... Mira, este no está tan mal. Tascam. Dieciséis entradas. Un ocho. Pero había una cosa de los drivers. Hay que hacer como un firmware update y hay que como que saber bien cómo hacer eso. Uy. Y informarse bien, ¿no? Pero mira, esta Tascam de aquí, vamos a ver qué otras variantes tienen. Aquí tienes ocho entradas al frente. Se puede usar con iPad. Tienes unas cuantas entraditas adicionales. Digo, esto si quieres le puedo preguntar a Rodrigo Hernández, con el que hago los programas de los domingos. Sí. Él conoce muy bien estas interfaces. Uy, ya. Vamos a ver si hay una de cuatro. Este es de cuatro entradas. Tiene aquí su USB. Entonces digo, tal vez algo así podría... Sí. Podría funcionar. Ya son interfaces más viejitas. O sea, también hay que tomar en cuenta que muchas interfaces que antes funcionaban muy bien, ahora ya se están como desactualizando. Sí, me imagino. Vamos a ver Presonus. Porque Presonus tiene cosas interesantes. Presonus Audio Interface. Vamos a ver alguna de estas. Mira, aquí hay una de cuatro canales. Estas las he visto en muchas universidades. Son muy versátiles, chiquitas. Los controles se ven robustos. Esta está padre porque tiene sus medidores aquí al frente. Y además, digo, obviamente tratarías de usar Pro Tools, pero también puedes usar el Studio One, que es una herramienta de Presonus. Con la que voy a trabajar. Y mira, esta cosa tiene más... Pero a ver, ¿a poco esta es la 18? Ay, ¿qué es la 18? 18 por 8 en 8190. No está tan mal, eh. No está nada mal. Sabes que solo tiene cuatro Pres de micrófono. Y tienes también las salidas de ADAT. O entradas de ADAT. No podría ser. ¿Cuánto sería lo mínimo que necesitas para grabar la bataca? ¿Seis? O sea, si quisiera grabar todo al mismo tiempo. Sí, yo creo seis. Si quisiera grabar todo al mismo tiempo, sí, seis. Mínimo cinco. Pues mira, no la veo tan descabellada, eh. Vamos a anotarla por cualquier cosa. Presonus. Se da hasta 192 kHz. Es USB 2. Pues mira, esto sería un posible candidato. ¿No? Luego lo que hago a veces es buscar Tascam versus Presonus. Por ejemplo, Tascam Interface versus. Las comparativas. Había unas interfaces, no sé si todavía las venden. También eran de Zoom. Era la 24, creo. O 42. No me acuerdo. Ahora ahorita le buscamos. Aquí ya no las he visto en su página web. Así como que ya no las anuncian tan. Esta de aquí. Era la U22. Estas solo son de dos canales. Y a ver si aquí nos sugieren la de 4. Si es que todavía la venden. Era como el precursor de esta araña rara que vimos hace rato. Sí. Una de estas cosas, pero más alta. Déjame buscarle. Zoom U. U24. O no, U44. A ver. Que también hay que ver si... No, ya no la tienen aquí. Eso quiere decir que probablemente ya está descontinuada. No, pues ni paper. Así pasa. Six Channel Audio Interface. Obviamente estoy aquí sesgando todo con Amazon. Pero me gusta mucho navegar en Amazon por las... Pues los comentarios que hace la gente. Me guío mucho por estos comentarios. O sea, si veo que un producto tiene muy malos reviews. Como que los tomo en cuenta. También hay gente muy... Que siempre dice... Ah, es que es una marquería. No sirve de nada, ¿no? Mira, por ejemplo esta Behringer. Es USB. Tiene seis... ¿Cuál es? Seis cosas de... Seis preamplificados. Ya sabemos todo lo que implica Behringer. Pero tal vez... O sea, si piensas que tal vez más adelante esto te puede servir para sonorizar. O para hacer otra cosa. Como un equipo de entrada yo no lo veo mal. O sea, estarás consciente de todo lo que tiene. Lo bueno y lo malo. ¿No? Sí, claro. ¿Qué cosas buenas le veo a esto? Pues es una mezcladora. Que tiene efectos. Tiene un envío de monitoreo. Tiene este conector de corriente IEC. Que pues no es un alimentador externo. ¿No? Lo que hay que ver es si lo que sale de aquí. Y esto hay que sí estudiarlo muy bien. Si sale cada uno de los canales independientes. O si el bus... La mezcla. La mezcla. ¿No? Porque aquí dice... 16 input y 2x2 bus mixer con USB audio interface. Puede ser que esto solo te mande la mezcla. La mezcla. Y eso pues ya no está tan padre. ¿No? Sí, pues sí. Porque no es algo que te dé todos los canales de entrada. Sí, voy a checar los drivers. Igual no creo tener mucho problema por eso. Porque... Cuando tú eres público puedes descargar el manual y empezar a estudiarle. Yo creo que las compras hay que hacerlas pausadas. Y en vez de ahorita entrar así en el calor del momento y decir... Ah, la compro ya. No, hay que meditar un poquito las cosas. Yo sí que sospecho con el pecho y calculo con el pie derecho que esto solo entrega la mezcla de dos canales. Sí. Como he visto que trabaja las mezcladorcitas de Behringer. Aquí estábamos buscando esto. Pues es que casi ninguna tiene seis canales. Fíjate que la Tascam se me hizo algo coherente. Esta Presonus también. Vamos a ver si de Focusrite hay alguna de los canales. Estas ya son como más bien mezcladoras, ¿no? Sí. Sí, esas ya son mezcladoras. Hay cantidad de productos chinos también. Tal vez podrías hablar con Felipe. Bueno, también tenemos el contacto. Pero que busques el contacto de Focusrite en México. A ver qué otras cosas tienen. Tal vez ellos te pueden recomendar algo. Pepe Reveles. Pero, pues es que ya suben a la Octopre y otras mucho más. Sí. Y estas cosas tienen... O sea, están muy chiquitas precisamente porque tienen la entrada y salida óptica. Oye. Tienen tantos... Miren, en la parte de atrás no tienen tampoco tantas... Ah, sí, 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 tienen... Tienen ocho entradas en total. ¿Y esta en cuánto está? No, pues ya valió. No, pues no. Sí, ya todo lo que es Universal Audio y estas cosas son más altas. Sí, ya están más. Pues no sé si puede ser más volatía con todo esto. Este... Pero es que estoy pensando, cuatro canales para una batería no creo que sea suficiente. O sea, para grabar todo una batería no. Ajá. Tal vez... No sé. O sea, pensando que podrías tal vez tener una mezcladora, así estilo la Behringer, en donde puedes hacer una mezcla de la batería y grabarla. Podría ser, pero no sé si me atrevería a hacer eso. Hasta en la L8 ya... O sea, ya no la veo como tan mala opción, fíjate. La L8. O sea, aquí, disclaimer total. Soy fan de Zoom y también compré este producto porque me sirve para el podcast. Para el podcast. Pero que tenga compresores. La H6 tiene compresores, tiene limitadores, tiene cosas ya incluidas. Que te ayudan mucho cuando estás grabando. Sobre todo cuando es un rango dinámico que no sabes si te vas a reír o de repente hablas muy bajito. En la H6 me gusta mucho usar un limitador muy sutil durante la grabación. Y luego obviamente cuando hago postproducción, pues tengo mucha flexibilidad. Flexibilidad, sí. La L8 no tiene tantas cosas. Pero... Pues es un paquete muy portátil. Muy, muy, muy portátil. Pues no sé. Sí. Y, por ejemplo, la L12, ¿cómo la ves? ¿También funcionaría? La L12 tiene cosas adicionales que no tiene la... Digo, eso ya está un poquito más elevada, pero... Digo, si la voy a sacar a meses, pues es posible todavía. Es lo que te recomendaría no hacer. ¿Cuántas veces me he metido en broncas de deudas? Porque, ah, le pago un poquito más y sí, sí lo necesito. No, no lo necesitas, lo quieres. Entonces nunca confundir eso. Y, por otro lado... Pues sí, qué padre. Están bien bonitos estos productos, pero... Si no tienes el dinero, es una... Es un volado. Y hoy en día yo no recomendaría endeudarse. Sí, pues no. En este momento, sobre todo. Esta cosa tiene más canales de entrada. Muchos más. Tiene más escenas. Tiene también sus efectos, que casi nadie usa. Tiene seis salidas de audífonos. Y tienes bastantes otras cosas. Creo que esta cosa se puede incluso conectar con una app. Entonces, tiene algunas cositas. La verdad es que no le he echado tanto vistazo. Pero vamos a mirar aquí. Y tienes ocho canales de micrófono que puedes grabar. O sea, esto es más bien un estudio de grabación portátil. En el que puedes grabar una banda completa canal por canal. En vez de llevarte tu Pro Tools. Eso para mí es una gran ventaja. Porque no estás llevándote una computadora. No te estás llevando un software. No tienes que mover todo el estudio. Te llevas esto y ya. Tienes las salidas principales. Y tienes cuatro o cinco mezclas de audífonos independientes. Entonces, puedes grabar los doce canales más el máster. Y pues sí tiene algunos efectos. Esto que me gusta es que sí tiene entrada de corriente. Cosa que la L8 no tiene. Tiene incluida, ¿no? Un poquito más robusto. Aquí puedes cambiar el sample rate. Tienes también un foot switch. Y tienes esto del host. Que creo que es para conectar un segundo equipo. Hay que averiguar un poquito esto. Pero estoy metido en un foro en Facebook. De Lifetrack Users. Y pues hay mucha gente que habla maravillas de esta cosa. Claro, somos un target muy específico. Un ingeniero de audio. Tal vez esto lo ve como un juguete. Para mí esto ha sido mucho más que un juguete. Repito, no creo que sea el momento para que gastes de más. No tienes ese dinero. Ahorita va a ser muy difícil recuperarlo. Y es muy fácil pensar. Ah, me compro esto. Entonces empiezo a trabajar. Y entonces empiezo a ganar mucha lana. Es como la niña. El cuento de los huevos, ¿no? La canasta de huevos. Aunque es bueno meter todos los huevos en una sola canasta. Sí, pues sí. Pues sí, hay que tomar en cuenta ese tipo de cosas. Por muy bonitos que sean, ¿no? Me pasó lo mismo con esta camarita. La Q2N. Lo medité mucho. Y sí la compré a plazos. Pero fue una compra muy consciente, ¿no? Muy consciente, claro. La Q8, pues sí, me volvió un poquito. Pero la pude comprar. Y pues bueno, para que vean. Aquí también tengo la F1 y otras cosas. Está bien bonita. No, sí. No, pues es la H8. Pero igual. Pues sí, es que acaba de salir, ¿no? Que la acaban de anunciar. Eventualmente podría ser un buen juguete. Entonces igual te estoy haciendo más pelotas, mi querido Patlán, pero... No, no te preocupes, Tomás. Al contrario. Estás... Pero ¿cuál? ...a considerar más cosas. ¿Cuál es la urgencia de comprarte esto? Este, empezar a grabar. Más que nada empezar a hacer cositas. Empezar a como a... Pues sí, empezar a hacerme como de contactos y empezar a... A empezar a moverme en el ámbito. Y no solo estar pendiente de la escuela como tal, sino empezar a... ¿Cómo podrías generar dinero independientemente de comprarte una interfaz? ¿O cómo podrías generar estos 9 mil pesos? ¿Qué plan te podrías poner para ganar 9 mil pesos? Y luego decir, ok, me compro y tiene esta satisfacción adicional de que no le tuve que cargar a la tarjeta de crédito. En este caso, ahorita pues sí, como le dedico la mayor parte del tiempo a la escuela, este no... No es tan fácil, ¿no? No es tan fácil conseguir como que un trabajo que te acepten y que te... No esté tan mal pagado, ¿no? Ahora imagínate que si compras la interfaz y luego sigue este rollo del encerrón y la normalidad no regresa y tú ya invertiste en una interfaz y luego no puedes generar dinero con esa interfaz, ¿qué harías? No sales ni nada. Este, pues también la quiero utilizar como propia, porque pues también tengo mi grupito, este... Y pues más que nada para empezar a practicar con Pro Tools, ¿no? No tan solo hacer los ejercicios del libro, sino para yo empezar a picarle más y empezar a acostumbrarme más al sistema. ¿Cuántos son en la banda? Somos batería, guitarra, bajo, sintetizador y voz. Somos 5. ¿Y crees que exista la posibilidad de que todo el grupo compre una mezcladora para el grupo? No sé, tendría que hablar con ellos porque son este... de hecho son este... compañeros de ahí del salón, de sala de audio. Sí. Entonces, pues sí. ¿Tienes un par de banda? ¿Es Eric? Tengo para que no se borrar los bien de ellos. Es este Eric. Eric, ok. Él toca la guitarra. Este, Eder. Eder toca guitarra y bajo. Sí. Este, André toca los sintetizadores. Y Helder rapea. Ok. Digo, ahí siempre el riesgo de comprar algo para un grupo que ahorita ni se puede juntar para ensayar es un riesgo, ¿no? Sí, porque luego se separa y... Exacto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién se queda con el equipo? ¿Lo vendemos? Uy, pero es que si lo vendemos ya nos recuperamos la inversión. Y tú trabajaste más y yo puse más tiempo. Entonces, siempre pasa. O sea, tener una novia es padrísimo, pero tener una banda de cualquier género es como tener seis o siete novias, ¿no? Entonces, sí. Pero, digo, platíquenlo. Es una posibilidad, ¿no? Es una posibilidad de que tal vez cada quien se queda con esto un par de semanitas o si van a grabar. O sea, imagínate que sí se pueden ver ocasionalmente con mucho cuidado. Y tú grabas la batería y luego hacen un submix de la batería. Y luego le prestas esto a alguien más para que grabe otra cosa. O piensen en herramientas online. ¿Qué tal si se puede grabar online y cada quien graba parte de esto con un Pro Tools? Por ejemplo, no sé, incluso el Pro Tools First, que hagan un proyecto colaborativo y que vayan avanzando cada quien por su cuenta, ¿no? Sí, pues eso es lo que te iba a comentar. También te estaba pensando en eso, ¿no? Ahorita que lo mencionabas, así como que, por ejemplo, Elik también tiene su interfaz, por ejemplo. Tiene una Behringer, creo. ¿Cuál tiene él? No me acuerdo cuál es. ¿Pero de dos o de cuatro canales? Ay, no recuerdo. Es que no me acuerdo. Creo que es una Kork, pero no me acuerdo bien. Y pues, como comentabas, así como que grabar independientemente y pues pasarnos la sesión, ¿no? Como tal y ir aumentando las pistas de las grabaciones. Digo, no sé si no es la solución ideal, pero piensa que tal vez podrías comprarte una interfaz de dos entradas, máximo cuatro. ¿Vale? Y pensamos, pensamos en una de dos. Una Presonus de dos entradas o una Focusrite de dos entradas. Y es mucho trabajo, pero si eres bueno haciendo lo que haces, podrías grabar el bombo y la tarola. O sea, conectas dos micrófonos, bombo, tarola. Y nada más tocas bombo y tarola, ¿no? Nada más. Y grabas esos dos canales. Ya que grabaste esos dos canales, pues te pones a grabar los toms. Ya que grabaste los toms, te pones a grabar el hi-hat y los platillos. ¿No? O el hi-hat y uno de los platillos. Sí. Y luego con los otros, en otra pasada, los otros dos platillos. Ya tienes una batería limpia, con muy buen sonido. Que de todas formas, en donde grabes vas a tener ruido, vas a tener acústica del cuarto y demás. Sí. Pero, o sea, si realmente quieren hacerlo, no se necesita una interfaz muy grande. Se necesita invertirle más tiempo. Y tiempo, pues no tenemos todos ahorita más tiempo. Tenemos el mismo tiempo, las mismas 24 horas. Sí. Y a veces también me pasó que pensé que iba a tener más tiempo a hacer cosas y resulta que no. Y me comprometí a demasiadas cosas, ¿cierto? Sí. Pero, no sé, desde mi punto de vista, una mezcladora para tocar en vivo, que además grave, que además es interfaz, sería un plus. Un plus. Si Eric tiene una... Bueno, eso es algo que no habíamos comentado. No es tan fácil hacerlo. Pero sí se puede. Si estás usando una Mac, esto es más para Mac. Bueno, también se puede hacer en Windows con el ASIO. Sí, de hecho, acabo de adquirir una Mac. Y por eso también lo es así común. Entonces, mira, tú podrías tener una Behringer de dos entradas, más una, no sé, Mbox de dos entradas, más alguna otra interfaz de dos entradas. Y mira, aquí yo, por ejemplo, tengo un micrófono de dos entradas y una salida de dos, una bocina de dos salidas. Aquí tengo una webcam de dos entradas. Esa webcam no la estás viendo, pero está por acá, ¿sale? Muy bien. Y aquí tengo otra webcam, que es esta. Esta tiene dos entradas. Esta otra webcam tiene dos entradas. Y esto tiene dos entradas. Si quisiera ser así muy, para fines de ejemplo, decir, ok, tengo una interfaz con dos entradas, otra interfaz con dos entradas, otra interfaz con dos entradas. Se pueden intermezclar. Se pueden juntar como si fueran una interfaz. Entonces yo puedo decir, vamos a hacer un dispositivo nuevo que incluya esta entrada. Es un input que tiene dos canales de entrada. Esas son las primeras dos entradas de la interfaz. Luego aquí le pongo otras dos entradas y aquí le pongo otras dos entradas. ¿Sale? Y además le voy a poner una salida para escuchar en mis audífonos. Y entonces yo aquí tengo una interfaz que para fines prácticos es seis entradas dos. Entonces, si tú tienes una de cuatro y Eric tiene una de dos, y supongamos que, no sé, André tiene una de dos, un día que se ponen a grabar con una máquina más o menos decente, conectan toda la computadora y crean una interfaz de ocho entradas. Muy bien. ¿Sale? Entonces también platíquenlo con el grupo de que si tú vas a invertir, que inviertas en algo que también le pueda servir al grupo. Y tal vez esta mezcladora Behringer no se ve tan mal después de todo, ¿no? O tal vez la L8 no se ve tan, tan pequeñita. Sí. Yo los puedo asesorar con esto si quieren, de hacer una interfaz híbrida. Pero yo te recomendaría buscar, en este caso, algo de dos a cuatro canales. La Focusrite sería una muy buena alternativa. Ya. Y como para buscar links y demás, ¿qué productos de los que hablamos te la terían como para buscarlos y pasarte? Me llamó la atención la Tascam. ¿La Tascam de cuatro o de ocho? La de cuatro. Ok, déjame anotar aquí. Ok. Y la UMC de Behringer. Behringer. Si es que todavía la venden. Ok. Si es que todavía anda por ahí. Esa, más que nada hay que averiguar si los drivers todavía son compatibles y todas estas cosas. Entonces... Porque tengo una Mac Mini, entonces no sé también. ¿Cuál tienes de las nuevas grisecitas? ¿De las grises oscuras? Sí, de la grisecita oscura. ¿Ocho gigas de RAM? Dieciséis. ¡Oh, no! Pues es una maravilla. Ya la hice. Esas máquinas son unas pescitas. ¿Tiene salida también Thunderbolt? Ya no, ¿verdad? Thunderbolt. Según yo, tiene... Ya es todo USB-C. Bueno, más bien, Thunderbolt. Son puros... Son cuatro Thunderbolt, más bien. Entonces, pues sí, ahí los conectores son un poquito más caros, pero esas máquinas... Sí, es lo que te iba a preguntar. ¿Qué tipo de conector o qué tipo de adaptador me recomiendas para conectarle más cosas? Porque ahorita, pues, solo tengo el teclado y el mouse y pues ya son los dos USBs normales. Pues un splittercito de USB, un hub o un splitter de USB, más bien hub. De preferencia USB 3, aunque no es necesario que todo sea USB 3 el teclado. Digamos, si quieres conectar cosas de alta velocidad, podrías comprarte dos hubs. Uno de 3.0 y lo conectas a un puerto. Entonces, este o este, por ejemplo, lo conectas a uno de los dos puertos y aquí puedes conectar tres cosas de alta velocidad. Aquí son cuatro, más bien. Y tal vez otro de estos muy viejito, que sea de USB 2 para conectar el teclado y el mouse y otras cosas estas que son súper lentas. Entonces, ya tienes como ocupado un puerto para extender cosas y el otro normal. Y, pues, sí, también necesitas conexiones de los otros cuatro puertitos para cosas de alta velocidad. De mucho más alta velocidad. Para adaptadores Thunderbolt, ¿cuáles son los más recomendados? Pues, es que hay de todo, ¿no? Tal vez puedes conseguir algún... Hay adaptadores que tienen un poquito de todo. Mira, algo así como esto. Que tiene salida HDMI. Entonces, tienes además de la salida principal, esto tienes lector de tarjetas, un montón de puertos USB. Otro puerto USB 3. Entonces, no son tan baratos, pero tal vez que le conectes una de estas cosas a tu compu. Entonces, puedes conectarle dos monitores. Puedes conectarle memoria USB y otras cosas sin estar desperdiciando los puertos USB normalitos que ya tiene la compu. Sí. Pero, pues, te digo, esto es un gastadero tremendo porque cada vez que... Ay, también necesito esto y también necesito aquello. Pero, pues, yo creo que pueden trabajar bien haciendo algo con la... Con esta, la UMC. Vamos a buscarla otra vez. UMC 404. Ah, no le puse la C. 404. Ah, esta es la que te decía. Zoom. Está muy raro esto. Digo, digo, si no tienes cápsulas de micrófonos de Zoom, esto no tiene ningún caso. Pero aquí le puedes poner las capsulitas de las grabadoras de Zoom. Tiene el puerto y tiene dos entradas adicionales más otras cositas, ¿no? Es como una... Una araña prehistórica comparada con la otra. Está chida. Esta Tascam también valía la pena, ¿no? Esta es la que me decías. 4. Y la de 4. Que no la veo en un... Mira, hay tres opciones de 4,700, pero probablemente son usadas. Sí. Pero, pues, vale la pena. A veces son refurbished. Ellos te la garantizan y demás. Hay que averiguar que los drivers y todo esto sí jalen bien. ¿No? Tiene buenos ratings, buenos reviews. Sí vale la pena ver los reviews malos también. Entonces, déjame anotar esto. Tascam 4x4. La OMC. Y de las que vimos de Presonus, ¿te latió alguna? ¿O no? Sí, pero Presonus Studio, pero no me acuerdo qué modelo era. No alcancé a apuntarlo. Les busco algo y lo pongo ahí en la link. ¿Vale? Pues bueno, si te late algo, lo voy a poner esto, lo voy a subir al YouTube y le pongo ahí unas liguitas por si a alguien que ve esto les late alguno de estos productos. Y si le dan click a la liga, si tengo que anunciarlo, soy afiliado de Amazon. Sí podría llegar a ganar una comisión en caso de que tú compraras con esa liga. Y las ligas que voy a poner son de la tienda de Amazon.com en Estados Unidos, que a veces te sale un poquitito más barato comprar allá que desde aquí. La gran ventaja de comprar con la tienda de México es que te pueden facturar. Y eso es importante. Es una ventaja. Y pues déjame tarea también de seguir pensando a ver qué se me ocurre, ¿no? Sí, Tomás, muchas gracias. Sí, platica con los demás, chavos. O sea, si tú tienes una de cuatro y Eric tiene una de dos entradas y André tiene otra interfaz, si tienen suficientes conectores, tu Mac Mini es perfectamente capaz de trabajar con todas esas interfaces al mismo tiempo. Es más, es tan cool que podrías hacer una interfaz que tú aquí conectas tu batería y tú en los audífonos te escuchas una mezcla hecha para ti. Y André conecta sus teclados a su interfaz y en los audífonos de su interfaz mandas la mezcla que él quiere escuchar. Y Eric conecta sus guitarras a su interfaz y en sus audífonos mandas la mezcla que tú le quieres mandar a él. Entonces podrías tener una interfaz de ocho entradas con seis salidas, cosas así bien completas. Pero pues hay que, hay que, hay que moverle, hay que meterle a moverle. Y la otra es que cada quien trabaje desde su casita con una sesión compartida, un proyecto compartido y vayan avanzando, avanzando gradualmente. Sí, sí, pues sí, pero no, sí fue mucha ayuda, me ayudaste también a considerar varias cosas. Y, no sé, o sea, creo, tal vez voy a decir algo que no te va a gustar escuchar, pero, ¿qué tal si no necesitas interfaz? ¿Qué tal si ahorita no necesitas comprar una interfaz? ¿Qué tal si puedes seguir trabajando con lo que tienes? Uno de mis, tal vez, slogans, si no siempre lo sigo, caigo mucho en la tentación de comprar cosas. O sea, por un lado, ¿por qué no? Y por otro lado, bueno, ¿y qué tal si seguimos trabajando con lo que tenemos? ¿No? Claro. No te puedo prometer eso tampoco, por aquí de repente tengo interfaces que no uso, igual les podría prestar una. Es también, solo lo hago con gente de mucha confianza, a ti te considero alguien de mucha confianza. Gracias. Pero también es incómodo, porque entonces, si el día que la necesito, te, pues a ver, pásame la interfaz. Ah, es que la estábamos usando. No, pues sí, sí, también tiene sus ventajas tener sus propias cosas, ¿no? Exacto, ¿no? Pero también se agradece, ¿no? El apoyo y... Comprar algo de 8 mil, tal vez puedes comprar algo de 4, de 3 o de 5, ajá, sin endeudarte tanto y poder trabajar. Pero sí, piénsalo muy bien que esto que compres, lo uses y de veras lo puedas usar también para generar algo de dinero, sino que chiste. Sí, porque pues también tengo la ventaja de que, como estudié música, este, conozco mucho músico, entonces tengo también la posibilidad ahí de... Eso quiere decir que muchos músicos ya tienen su interfaz, entonces, oye, ¿tienes una interfaz? Sí, tráetela, ¿no? O préstamelo unas semanitas y tú vas armando una sesión de grabación con tres interfaces diferentes. O sea, tal vez ni siquiera tienes que comprarla, tal vez alguien te puede rentar o prestar la interfaz, esa es otra opción. Sí, pues también podría ser. Pues voy pensando en todas estas alternativas en vez de, necesito la interfaz, ¿por qué no la quieres? ¿Sí o no? Pues es un poco de las dos. Luego pasa que es que necesito tal cosa y la compras, y luego ni la usas. La usas unos días y luego ya no. Me pasó un poquito con él. Vete nuevo. Esto sí ya se pagó solito, totalmente, pero esta cosa me la compré porque la usé mucho para grabar mis clases. Es súper práctica porque la pones en el cinturón, te pones un microfonito, este que es un lavalier, ¿no? Y en vez de transmitir inalámbrico, pues grabas aquí. Sí. Y te digo, ya se pagó solito, ya se pagó solita. O sea, pero tiene varios meses que, pues ahí está, bonita, está un buen, bonito pisa papeles y todas las cosas. Pero no la estoy usando activamente como me gustaría. ¿Por qué? Porque la usaba con comediantes, con artistas, actores, etcétera. Que ahorita no estamos saliendo, entonces ni... Si lo hubiera comprado y me hubiera endeudado, y luego tengo que seguir pagando algo que ni estoy usando, pues no, no vale la pena. Sí, pues claro. No, pues sí, la idea es más que nada es estarlo usando, este, y estar practicando ahí constantemente. Exacto. Pues bueno, entonces déjame ahorita nada más codificar el video, lo subo a YouTube, pongo las ligas ahí, y te aviso cuando esté al aire. ¿Tale? Sí, claro que sí, Tomás, muchas gracias, fue mucho apoyo. Ok, saludos. Saludos para todos y cuídate mucho, espero que estés bien tú y tu familia. Perfecto, nos vemos. Cuídate, hasta luego. Saludos para todos y cuídate mucho.